De esta manera, vamos a ver Vamos a hacer el rey Y ya se suena La música de Vito Dándole vuelta, dándole vuelta Eh, 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 eh Y recuerde El corazón de vista Sigue La trayectoria musical ¡Ruy bocadente! ¡Ruy bocadente! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! Para toda la gente de la izquierda Allá por ya en el medio ¡Ruy bocadente! ¡Ruy bocadente! ¡Ruy bocadente! ¡Aprovechen a bailar porque esto se acaba! Para todas las bandas de acá de la región Para todos los amigos de San Putempa Amigos de Cuatro Caminos San Fernando Amigos de Cuatro Caminos 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 Música Para todos los amigos de Cuerza Pinta, de Posteco, de Puerto Música Y los demás de banda Música Música Y nuestra conjunta, Corazón del Instal Desde Telecita Música Para todos los empresarios de Corazón del Instal Música 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 Para todos los amigos de Cuerza Pinta, de Posteco, de Postalco Música Amigos de Ayo Lea Música 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 Y para el profesor Leobardo Música 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 Música